Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada, enti, estamos en el corazón de Resurrección, Resurrección Puebla, donde cada año se celebra el festival de la memela, ese manjar es el platillo básico, el platillo más popular de la gastronomía poblana y con una inspiración religiosa porque nació con la idea de que la gente venía a visitar al Patrón de Resurrección, se ha convertido en todo un éxito este festival de la memela aquí en Puebla, de Resurrección para Puebla y de Puebla para todo el mundo. Estamos con el mayordomo David y su esposa que son uno de los organizadores de esta tercera feria de la memela. Pues esto se dio hace dos años por parte de nuestro párroco Padre Noé, él nos invitó a hacer esto, a dar a conocer la gente, a lo que se dedica aquí a vender memelas. ¿Cuántos puestos de memelas hay en esta feria? Aquí ahorita alrededor de 40, todas son de aquí de Resurrección. Oye, ¿cuántas personas asisten este día a esta feria? Ahorita están alrededor como de 15 mil, 16 mil. Sí, claro, memeleras, como que se oye un poquito mal, pero mejor, este, que venden las gorditas más que nada. Al Pampa, al Pampa y al vino, vino, memeleras, no es ofensivo. Carne, carnicero, pan, panadero, memelera. Te voy a comentar que el éxito de este festival no se debe a gobiernos neapolíticos, es el resultado de la organización de los vecinos, de los habitantes de aquí de Resurrección. Hay mucha gente que dona salsa, dona manteca, dona charolas, toda la comunidad, de hecho están contribuyendo. Si las memelas son ahora sí que gratis para todos. Todas colaboraron a hacer su masa, su salsa, todo lo que lleva. Todo el pueblo, todo el pueblo participó a venir a donar queso, manteca, quesillo, salsa. Hasta ahorita nos está llegando masa, gracias a la gente y a todo el pueblo, a todo el pueblo de Resurrección le gusta mucho laborar en este trabajo. Para nosotros es un orgullo que toda la gente de la ciudad de Puebla nos visite y que sepa que aquí en Resurrección sembramos el maíz artesanalmente. Cinco o seis toneladas de masa. De salsa verde y igualmente la roja, mil litros. ¿Cómo se hace la memela, la memela, la memela poblana? Pues, pues en los ayacotes le echa una hoja de aguacate, sal, la salsa. Pues con masa, bueno, de maíz natural, frijol, ayacote, salsa, cebolla y queso. Una buena manteca, los frijoles. ¿Cómo debe ser la masa, azul o blanca o es indiferente? Hay blanca, azul y roja, pero la roja es más rica. Varean el gusto de la gente, porque luego, por ejemplo, la azul, ellos dicen que es la criolla. Las tres son iguales, pero más les gusta la blanca. El azul tiene otro sabor. Mucha gente no le gusta el azul porque a veces como que lo rechaza la gente. Pues depende también cómo está el precio. El maíz aquí mismo se cosecha de nuestros propios esposos que lo trabajan acá en los campos. ¿Qué queso llevan? Queso frescal, pues del bueno, que sepa rico. Frescal rallado. Es queso ranchero. Ranchero. Queso frescal. Queso frescal. Queso frescal. Y para las que estadías lleva quesillo, la debra, la queso Oaxaca. ¿Cuántas bemelas has regalado hoy? Pues quién sabe, son como siete, vamos, ocho de esos, ocho botes. De diez kilos son como ochenta kilos. La verdad es que son incontables, pero por cada están, está una aproximación de tres mil trescientas gorditas. Uy, muchas, ya llevo diez botes de masa. Híjole, son muchos. Pues aproximadamente más de cinco mil gorditas. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse a hacer bemelas? Pues de mí, de mi mamá, ya tiene treinta y cinco. Y luego a mí ya tengo veinticuatro años y ahora son mis hijas. Ya llevamos diecisiete años en el lugar establecido y ya de antigüedad treinta y dos años mi mamá. La mayoría de la gente que vende ahí en Puebla, pues es de resurrección. Aproximadamente son como doscientos setenta personas que trabajan y laboran. ¿Y dónde vendes usualmente tus bemelas? Nosotros en San Sebastián, Boulevard Monterrey, número noventa y dos. La Gonzalo Bautista, calle Allende. Vende en la central de Abasto, en la nave A. Yo vendo en la cuarenta y siete Norte y Cuatro Poniente. Acá nosotros vendemos aquí en Colonia Hacienda, por San Manuel. Acá la Victoria, del Mercado Morelos. Yo vendo en la colonia Xunaca, frente al campo deportivo de Gatica. Acá la colonia Tres de Mayo, en el parral de la Nueva Poniente con la esquina Nueva Sur. Pues ahorita no tenemos puesto porque el gobierno ahora sí, luego uno nos deja vender ahora sí ahí en el centro. Porque tenemos que pagar no sé cuánto de ayuntamiento. Nos quita las cosas. Y ahora sí, nosotras tenemos mucha necesidad de vender gorditas. Porque un local vale, nos cobra tres mil. Yo digo, esto tiene raíces porque yo soy cliente de estas memeras. Sí, nos reconoció, sí nos conoció. Si tengo años ir con ustedes, ¿cómo no los voy a reconocer? Aquí mucha gente también ya está trabajando a esto. Pero hace muchísimos años, muchos años que mucha gente nos veían, era como una crítica para una mujer ir a vender a esto de las gorditas. Como te podrás dar cuenta, no todo es pachán en este Festival de la Memela, porque tiene una inspiración religiosa en el patrono de aquí de Resurrección. De hecho, esta fila que vemos acá atrás de mí no es para pedir memelas de gorra, sino es para visitar a su santo patrono. A nuestro santo patrón, que pues nadie lo visitaba hace tres años, nadie lo visitaba como ahora, 15 mil o 16 mil gentes. ¿Cómo te quedó el ojo, mi rey? Por lo pronto, en lo que nos van a dar unas gemelas, tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Marea. ¡Gracias!